Entonces dices que hay 37 géneros distintos. No, abuela, no. Esos son los que reconoce oficialmente el patriarcado, pero hay un blog que lista hasta 112. Además te dejas el más importante, el ser infinito y sin género, alguien no binarie. No te puto enteras. Ay, hijo, pena que no te han dado una hostia a tiempo. Abuela, dame 10 pavos. Que me des 10 pavos. Dame que te hago así, que te hago así. Que ya sabes que estoy muy loco y además estoy con el mono. Ay, hijo, que falta te hace una buena paliza. En cuanto entraron, el saludo, ya amoroso, porque ya había confianza antes de estos días. Eran prescripturas buscando domicilios para hacer la prescriptación, pero no por prescriptación, sino por robar. Gracias.